Estoy segura que te preguntas cómo llegué aquí y por qué tengo que luchar contra un hombre. Pero todo esto yo misma me lo busqué, ya que una promesa nunca se debe derrumper. Yo soy Andrea y esta es mi historia de lucha. ¿Familiares de la señora Patricia? Yo soy su hija. ¿Cómo está mi mamá? Lamento informarle que no tengo buenas noticias. Desgraciadamente le encontramos cáncer en la médula y está muy grave. ¿Qué? No, 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 no puede ser. Bueno, todavía tenemos otra alternativa. Podríamos realizarle una cirugía... Sí. ...para poder salvarle la vida. Sí, haga lo que tenga que hacer. No es tan sencillo. Esta cirugía es muy costosa. Supera los seis ceros y... lamento decirle que su seguro no lo puede cubrir. No, el dinero no es problema. Yo lo puedo conseguir. Bueno, pues, perfecto, pero solamente se tendría una semana para poder hacerlo. Si no, el cáncer ya no podría ser extraído. Yo lo voy a conseguir. Papá, por favor, ayúdame. ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! Hoy que me retiro de la lucha libre. Ay, no, papá, no empieces. Ya te he dicho que a mí no me interesan las luchas. No, no es eso. Creo que por fin entendí que no necesitas ser una luchadora para ganarte mi respeto. Por eso... ...quiero entregarte mi más valiosa posición. Papá, pero es tu último recuerdo de tus días como luchador. No, hija. Te equivocas. Mis recuerdos están aquí en mi mente. Pero me gustaría que alguien lo recordara con el paso del tiempo. Y que mejor que tú, que conoces toda mi historia. Así será. Luego, igual, ya después que lleguen los nietos, pues, a alguno se le puede pasar la estafeta del mejor luchador de la semana. ¡El Charro! Aunque tú siempre tuviste mucho talento para estar... ...papá. ¡Ay, no, no, no! ¡Tírate eso! ¡Tírate eso! ¡Claro! Gracias. ¡Mamá! ¡Mira! Ay, hija, ¿qué pasa? Sé cómo conseguir el dinero. La máscara de tu papá. No entiendo. Aquí está la solución, mamá. ¡La lucha! Ay, hija. Pero tú no eres una luchadora. No, pero puedo serlo. Aunque lo fueras, no conseguirías el dinero, hija. Mira, sabré que este cartel me serviría. Aquí dice que la persona que logre derrotar al gran campeón de la ciudad va a ganar medio millón de pesos. Mamá, yo puedo lograrlo. Con eso podemos pagar tu cirugía. Tú no, tú no sabes luchar. Mira, no te lo habíamos dicho, pero hace mucho tiempo mi papá y yo entrenamos. Ya ves, él tenía el sueño de que yo fuera una luchadora. Ay, hija. Pero eso fue hace muchos años. Además, ay, no. ¿Y si te hacen daño? Mamá, tranquila. No va a pasar nada. Confía en mí. Mira, estoy fuerte. Ay, mi amor. No, las luchas no son para mujeres. Las mujeres no luchan. Mamá, actualmente hay muchas mujeres en el mundo que son luchadoras y que además son campeonas mundiales. Yo sé que puedo lograrlo porque tengo tu fuerza y tu apoyo. ¿Estás segura? Claro que sí, mamá. Porque quiero a mi mamá muchos años más conmigo. Gracias, hija. Gracias. Gracias. Te he estado viendo. ¿Eres luchadora? Eso intento. ¿Eso intentas? Pues, debería seguir practicando porque como ya sabes, la práctica es el maestro. Sí. ¿Y tú eres? Ah, perdón. Yo soy Jesús. Soy promotor y dueño de esta arena. Tú estás organizando el evento del sábado, ¿no? La función. Ajá. ¿Vas a venir? Sí. Bueno, voy a participar. ¿Vas a participar? Ay, tú eres Andrea. Sí, ¿cómo sabes? Es que eres la única chica que se inscribió al evento y va contra el grande. ¿Estás segura que puedes hacerlo? Claro. Sí, yo sé que puedo derrotarlo. Además, lo llevo en la sangre. Soy hija del charro. Él era mi papá. Ah, tú eres hija del charro. No, pues, entonces, sí tienes posibilidad. Pero, ¿vas contra él? No, pues, sí, está fuerte. Sí. Entonces, ¿estás segura que sí lo vas a poder hacer? Sí. Mi motivación es muy grande. Es por una buena causa. Mi mamá está... Perdón. ¿Doctor? ¿Qué? No, 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 no. ¿Cómo que se puso mal? ¿Qué tiene? Bien, voy para allá. Lo siento. No tengo que ir. Oye, oye, pero ¿cuál es la causa? Doctor, ¿cómo está mi mamá? Andrea, tranquila. Logré estabilizarla, pero hoy que vine a hacerle su chequeo semanal me di cuenta que el cáncer está muy avanzado. Necesitamos realizarle la cirugía inmediatamente. Sí, entiendo. ¿Van a poder conseguir el dinero? Sí, sí, por supuesto que sí. El, o mejor dicho, la próxima rival de nuestro campeón es la única mujer que participará esta noche. ¡La charrita! ¿Qué es esto? ¿Una mujer? Esto es por ti, mamá. Y también para ti, papá. Jesús, estás loco si piensas que voy a luchar contra una mujer. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo o qué? Yo no le temo a nada. Pues entonces lucha. ¡Suena la campana! ¡Suena la campana! ¡Vamos! Mi lucha no estaba aquí Y prometo no rendirme jamás Andrea, Andrea, despierta ¿Andrea? ¿Qué pasó? ¿Gané? No, perdiste Nadie pudo derrotar a Iván No, 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 no puede ser Yo necesitaba ese dinero para mi mamá ¿Para tu mamá? Ella requiere una cirugía ¿Qué voy a hacer ahora? Pues dejar de preocuparte ¿Doctor? ¿Qué haces todo aquí? Pues resulta que al doctor Hosh Lo contratamos para cualquier emergencia Aquí en el evento Y también, pues es el doctor de tu mamá Y por cierto, ya me contó todo Así es, Andrea Le platiqué a Jesús por qué querías estar en este evento Y como nadie puede contra Iván Hemos decidido darte el premio a ti Para que puedas ayudar a tu mamá ¿En serio? ¿Me van a ayudar? Así es, porque tu causa es muy noble Gracias Muchas gracias Oye, tú Peleas muy bien Deberías de luchar más seguido Buena pelea Gracias Gracias Sí Sí En la vida A veces tenemos que Literal Luchar por lo que queremos Ya que la victoria Solo la obtienen Los mejores luchadores ¿Te gusta el contenido De Esta es mi historia? Mira estos otros videos Suscríbete Y activa la campanita Para más contenido diario ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!